Adán Augusto López completa la triada de corcholatas de AMLO. El mayor mérito de Adán es que su papá, el abogado Payambe López Falcone, era amigo de AMLO y lo ayudó en sus inicios políticos, ya sea como asistencia legal o incluso comprándole zapatos. Como AMLO, Adán fue priista y luego perredista. En 2014, cuando era senador, se pasó a Morena. En 2018 ganó la gobernatura de Tabasco por Morena. Dos años después, Adán fue cómplice de la inundación de las zonas más pobres de Tabasco, que ordenó el gobierno de AMLO. López Obrador lo premió en agosto de 2021 nombrándolo secretario de Gobernación. Pero a Adán no le interesa garantizar la gobernabilidad del país y tender puentes, sino todo lo contrario. Se burla del INE y dice que no le importa que el instituto lo remueva de su cargo por violar la ley electoral, pues asegura que los legisladores de Morena desaparecerán el instituto. Y el caso de Adán Augusto, pues solamente habría que decir que sí, como dice el reportaje en el Luis, el papá de Adán Payambe, que es padre de la esposa del gobernador de Chiapas y notario de toda la vida de Tabasco, fue un hombre que estuvo con López Obrador desde el principio en el PRI, que se pasó al PRD, se pasó también Payambe, después se sumó a Adán Augusto, después toda la familia, y pues es prácticamente su hermano. Yo creo que de todo ello, para mi forma de pensar, yo creo que al final el candidato va a ser Adán López el candidato a la presidencia de México por Morena. Hay otra historia por ahí paralela, que es la de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es un ratero que ha tenido nexos con el narcotráfico, el constante patrocinio de las campañas, no unas sino varias, de López Obrador durante toda su carrera política. Es el nexo, es un hombre que en alguna ocasión le publiqué un artículo en el que le publiqué 10 ranchos que se robó en Zacatecas cuando fue gobernador, me habló para protestarme, yo me quedé con otros 11, y le dije, mira, tengo 21 ranchos que son de tu propiedad, ahorita te publiqué 10, sígueme buscando, y te publico los otros 11 de la semana que entra, se quedó callado hasta el día de hoy. Qué horror, Pepe Rubinstein. Todas unas fichitas. A ver, ya dijeron, el tribunal electoral ya dijo que no pueden hacer campaña, ya lo dijeron, y con respeto al público se lo pasaron por los huevos y siguen en campaña. ¿Qué te comunica esto? Y a ti también, Pedro, ¿qué te comunica? Hace un año que el presidente les dio rienda suelta, destapó las corcholatas, y se han estado plaseando los fines de semana por distintos lugares de la República con el argumento de que no están en sus horarios de trabajo. Yo quiero saber cuáles son los horarios de trabajo de funcionarios públicos de ese tamaño. Han estado yendo a distintos sitios y incluso a veces se han encontrado les están pidiendo que por favor no estén haciendo proselitismo a su favor y la respuesta es que no, que ellos van casualmente y que ahí están, pero que ellos no intervienen y no están haciendo ninguna campaña política. Entonces, lo que yo creo es que si están haciendo la campaña política, bien, es una nueva manera de gobernar, pero, o de promoverse, pero háganlo abiertamente. ¿Por qué hacerlo y negarlo? Pedro. Y yo quería, si me lo permiten, bien nos acordamos que la semana pasada en un evento cerrado en Aguascalientes, Adán Augusto López dijo, y cito textual, yo sé que en este momento pudiera yo ser castigado por el INE, pero la verdad de las cosas es que ya no me preocupa porque, según entiendo, los diputados van a acabar con la institución. Te iba a hacer ese comentario después, sí, sí, sí. Pero bueno, aprovechalo, porque un secretario de Gobernación ya dejó de ser también secretario de Gobernación, un presidente, nunca ha sido presidente, ha sido candidato. ¿Qué desmadre? ¿Una jefa de gobierno regenta? ¿En qué país vivimos? No entiendo. Gobernación, no entiendo. ¡Me queristo! Gobernación, Gracias por ver el video.